Comerciantes del mercado municipal de Granada reportan que el precio de los mariscos mantienen una relativa estabilidad. Los precios son la tilapia está de 20 a 250 a 300, lo que es el filete está de 100, 120, 80 y 70, el guapote está de 20, 250, 180 y la mojarra 120 y 80. ¿Los precios se mantienen estables? Estables están, desde diciembre están estables, están en el mismo precio. Estamos dando a 300 la libre Gaspar, a 250 la chuletita seca, eso es todo lo que tenemos. Y la sardinita, 20 pesos la bolsita. Vivanderas manifiestan que las ventas a la fecha no reaccionan, sin embargo, guardan las esperanzas que las mismas puedan mejorar en la temporada alta de verano. ¿Será que malo que se ha puesto? ¿Será que no hay dinero? No lo sé, pero está malo esto. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes, los comerciantes, ahorita que viene verano? Bueno, esperar en Dios que estos se compongan, porque si la gente no tiene dinero, no compra. Pero esperamos en Dios que se compongan las ventas ahora después en estos otros días de cuaresma, si Dios lo permite. Malísimo, pero esperamos que se compongan, que mejoren. ¿Esa es una expectativa de cara a la temporada de verano? Esa es una expectativa, estamos esperando. Según los comerciantes, las bajas ventas ponen en riesgo las utilidades del día, que incide en su economía familiar. ¿Esa es una expectativa de cara a la temporada de verano? ¿Esa es una expectativa de cara a la temporada de verano? ¿Esa es una expectativa de cara a la temporada de verano? Gracias.